Que andamos grabando unos visitos en vivo Esto que se llama ¿Qué tanto sentito? A ver si les gusta, dice Yo sé que fallé y no digo nada Malinterpreté las tus miradas Y me enredé con tus palabras No vuelve a pasar Solo no baje la guardia Tú dices que no, yo suelto la carcajada Tú dices jamás, yo pienso en mañana Tú no te preocupes, tú tenme confianza Que pueda pasar Que amanezca en tu cama Me comeré a tuna aunque me espinen los hijos Volveré a besar tu boca, me lo piden tus ojitos Eso no te salva nadie, si ahorita te lo digo Yo estoy siendo la idea ¿Qué tanto es tantito? Tú dices que no, yo suelto la carcajada Tú dices jamás, yo pienso en mañana Tú no te preocupes, tú tenme confianza Que pueda pasar Tú no, yo suelto la carcajada Tú no, yo suelto la carcajada Tú no, yo suelto la carcajada Te comeré a tuna aunque me espinen los hijos Volveré a besar tu boca, me lo piden tus ojitos Eso no te salva nadie, si ahorita te lo digo Yo estoy siendo la idea Que tanto es tantito Tiero jugar en usted Te comeré a esa amenaza Tiet großartulada Tiet Wrong Tiet銀 Tiet� Tiet 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 Gracias por ver el video.